Y esta huelga viene porque Skyway en 2022 hizo una bajada temeraria en el servicio que estamos dando y no tiene dinero ahora para pagar los salarios. Nos han bajado los descansos, no nos pagan las bajas médicas que tenemos y eso afecta directamente a la seguridad operacional. Ya estamos cansados de que esto siga bajando cada vez más. Hemos estado negociando con ellos, pero las negociaciones se rompieron porque no aceptan nuestras solicitudes y ya el único recurso que nos queda es la huelga. ¿Entonces la huelga va a ir de qué día a qué día? La huelga empieza esta noche a las 12, sería el día 31 y iría hasta el día 7 incluido.